Este proyecto piloto de investigación llega al municipio de Andalucía gracias a un convenio de cooperación internacional. Andalucía es uno de los tres municipios escogidos en Colombia para poner en marcha este piloto que lidera una prestigiosa universidad de los Estados Unidos mediante un convenio con la fundación Meditech. En este momento el proyecto está liderado a través de la Universidad de Pensilvania con la escuela Wharton, que es la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania y en Colombia está apoyado por una fundación que hace centro y desarrollo de investigación para salud en Colombia. El proyecto piloto se instalaría en el puesto de salud de la vereda Tamboral para así atender a las comunidades de la zona rural plana de Andalucía que serían las beneficiadas con este programa, que no tendría ningún costo ni tendrían que presentar carnets a la hora de utilizar el servicio, que busca evaluar la prestación del servicio con las nuevas tecnologías para optimizar tiempos y proponer mejoras al actual sistema de salud. Es un proyecto piloto que hace parte de una cooperación internacional para investigación en temas de salud. Inicialmente lo que buscamos es evaluar tecnología de información en salud con equipos de telemedicina y evaluar el modelo de prestación de servicios para generar propuestas que puedan generar innovación dentro del sistema actual de salud en Colombia y que ayuden a optimizar los tiempos y a que de alguna manera se tenga un acceso mucho más rápido a valoración especializada en algunos temas de salud. Con el uso de equipos de telemedicina podrían dar diagnósticos con rapidez y eficacia utilizando estas tecnologías para hacer enlaces con especialistas y así tener diagnósticos a la mayor brevedad. Se estarían utilizando equipos de telemedicina de última generación conectados con sistemas de información en salud que pueden ser sistemas móviles a través de tabletas que inclusive en algún momento podrían conectarse a través de sistemas de telefonía celular pero que de alguna manera están enfocados hacia identificar tempranamente situaciones de riesgo de salud para personas que viven en zona rural y que de alguna manera puedan acceder lo más tempranamente posible a servicios que le puedan garantizar la atención integral. En el proyecto estarían involucrados bomberos Andalucía con el servicio de ambulancia que sería contratado por el proyecto. El municipio quedaría en comodato del centro de salud para la operación del proyecto y el hospital San Vicente Ferrer por ser la IPS local.